La televisión me hace daño Que mueran las novelas de amor Y que el DJ pierda su trabajo Si me suena cancioncitas de amor Y que el DJ pierda su trabajo Y que el DJ pierda su trabajo Que mueran las novelas de amor Y que el DJ pierda su trabajo 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 Es mi amor Amor, amor Amor, amor Amor, amor So where you see me? Wrong way Cada vez no care about what they say ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!